La edad y la voluntad no fueron fronteras para Elia Guzmán de Estrada de 99 años, hoy se convirtió en ciudadana americana. Nativa de México, llegó a los Estados Unidos a los dos años de edad, pero hasta ahora se naturalizó. Feliz, feliz me siento porque se llegó el día en que yo quería. El Servicio de Inmigración y Naturalización realizó una ceremonia especial, muy emotiva, en la que no faltaron las lágrimas. Con su mano derecha levantada, doña Elia escuchó atenta. Doña Elia enviudó y sacó adelante a sus nueve hijos trabajando. Uno por uno los convirtió en hombres y mujeres de bien. Esta abuelita nos cuenta por qué quiso hacerse ciudadana americana. Quiero estar satisfecha, yo quería que se llegara este día en que yo viniera a recibir mis ganas. Es muy lindo, muy especial para nosotros, no es cada día que podemos tener esta clase de ceremonia por una persona que tiene noventa y nueve años. Doña Elia Guzmán de Estrada, la nueva ciudadana americana, ha dejado claro algo, que jamás será demasiado tarde para poder lograr nuestras metas. Desde Harlingen, Texas, Reina Luna, Grupo Mi Radio. Gracias. Gracias. Gracias.